De que lado quieres? De esta parte que tiene menos... Hala di que si, con mocos tambien, que con mocos tan rica Mejor, mas Challenger Yo soy David Yo soy Laura Y esto es? Salerakito Bueno esto ya no se ni lo que es Hola chicos Hola chicas Hoy vamos a hacer el... Piso Challenger Bueno, nos dijisteis que hiciéramos el Piso Challenger Entonces, pues vamos a hacer el Piso Challenger Estamos así vestidos y un poco cutre Porque Laura esta malita Hoy no he ido al cole tampoco No Hemos ido al médico y le han dicho que tiene un catarro Catarro Y que desde aquí esta sorda, mira Laura No, desde aquí Ah, desde aquí Ah, desde ahí esta sorda Por los mocos Entonces vamos a hacer el Piso Challenger Pero, pero, pero Nos dijiste también que hiciéramos un vídeo en el que Laura me maquillara de mujer Porque es divertido para vosotros Pues muy bonito, a mi me parece perfecto Entonces, primero antes de empezar el Piso Challenger Pues me voy a maquillar Si Porque le apetece al que puso ahí Maquillate David Pues vale, ponme maquillo Me apetece Bueno, empezamos con el maquillaje 3.0 Si Con el maquillaje 3.0 Con el maquillaje 3.0 Mirad que guapa estoy, mirad Y con esto voy a poder comerme la pizza Me voy a comer con pelo Oh, príncipe, sálvame, por favor Venga, comerme esta pizza Es tonto Venga El pelo este Te voy a poner la cara Este Azul Azul Venga, azul Colorete de color ¿Qué más da? Venga, me pongo el pelo para atrás Me lo estoy así, mira Así que soy como... Como Elsa Súltalo 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 Esto no es colorete Este, venga, que es lila Que es muy bonito Ponme guapa, eh Uy, las pizzas que se me han llenado de maquillarte No te rías ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Los ojos, ¿no? Tienes que hacer una línea Ahí arriba se hace la línea ¿Se hace ahí arriba la línea? Sí ¿Así? Sí Ya está, vale, muy bien Si se hace ahí arriba Ya he maquillado, Laura ¿Estoy guapa? Sí ¿Estoy guapa? Uy, el pelo Uy, el pelo Qué incómodo este es el pelo tan idario Entonces vamos a hacer dos pizzas Vamos a probar las dos, ¿no? Las dos Una la vamos a hacer salada Y la otra Asquerosa No, dulce ¿Dulce? No, asquerosa van a hacer las dos Uy, el pelo Cómo es esto Y la corona ¿Cuál? Las pizzas tienen que llevar Tomate, ¿no? Tomate 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 Esta puede llevar nocilla en vez de tomate Porque esta es salada y esa es dulce ¿No? ¿Dónde? Hay una opción que es coger papelitos Y decir qué ingredientes Pero como no os apetece hacerlo En plan una salada y otra dulce Pues lo hacemos así Ya me ha dado Si el caso es que no vayamos a reír Venga, yo voy a echar primero el tomate Uy, el tomate sabe un poco más Y yo no oscilla Tomate Yo voy a echar loscilla El tomate Mira, en vez de rojo parece naranja Señora de Mercadona Esto tiene un 2% de tomate, ¿no? Ya, ya, ya Vale, ya tiene tomate Muy rico Uy, esto Laura Esto a mí me gusta lo de la peluca, ¿eh? Vale Venga, te ayudo untarla Sí Mira La untamos así Una guarrada de pizza vas a hacer Vale Esta va a ser la dulce, ¿no? Luego encima de la nocilla Cada ingrediente lo quitamos Después de la nocilla Uy, el pelo Se tiene que dejar una goma, ¿eh? Pues la nocilla le echamos también El queso El queso, claro La pizza tiene que llevar Después de esto queso Me voy a echar a la dame a queso Con loncilla Bueno, no digáis que no estamos haciendo los retos Poco a poco Porque me he pintado, ¿eh? Y me he puesto esto Que es que es muy incómodo Cámonos, me lo quiero quitar ¿Me lo puedo quitar? No ¿Por? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El hecho de que la tienda está con el tienda Quien está ahí con él ¡Queso! 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 El otro día vi yo un hombre Que el queso Hacía así Y hacía... ¡Uy! Casi todo Le voy a echar a la dame pizza Nocilla con queso Nocilla con queso Venga, acércate Me asco Hay que acercarse Hay que acercarse Hay que acercarse Vamos, esto por aquí Esto por aquí Me asco, nocilla con queso Venga, nocilla con queso Da igual, ¿qué más da? Si se trata de hacer una pizza súper bonita Y súper deliciosa Eso es el pizza challenger Ahí que se me cae la corona ¡Oh! Yo no sé si voy a poder soportar los pelos mucho rato Corre, echa más ¡Echa más! ¡Más queso! ¡Más queso Luigi! ¿Esto? Luigi es un hombre italiano, ¿no? Sí De los que hacen pizzas Venga, ya Así Solo un poco Venga, el queso ya está echado Otra cosa Yo al mío le voy a echar mantequilla de cacahuete No, mantequilla de cacahuete, no Espera Voy a echarle esto Salsa de patatas deluxe Como la de Madonna Venga, ¿tú qué le vas a echar? La cacacitos ¿La cacacitos? Bueno, tenemos Tomate El queso Y Salsa deluxe Y tú tienes Nocilla Nocilla Queso Y La casita Y tú has echado todos, ¿no? Vale Venga Tú tienes también para echarle esto, si quieres Sí Eso Sí, puedes echarle de esto Bueno, yo voy a echarle, por ejemplo, por ahora Unas patatas Pringles Me apetece Estas son paprika, sí Unas Pringles Ah, las que pican, que molan las que pican Venga Pringles que pican Pringles barbacoas También molan También me dijiste el reto de las Pringles Pues mira Ya está hecho también ¡Ay! ¡Dios! O sea, pues Me la puedo quitar ni una Yo soy fuerte Yo soy fuerte Toma Toma Ya tengo patatas aquí Toma Con las patatas de luz Toma ¿Tú quieres echar patatas? ¿También vas a echar patatas? Me voy a sentar, me duelen los pies Espera Me siento, me siento Que si no, me duelen los pies Venga Yo me la voy a cortar Venga, vamos a ver Me la voy a cortar yo Vale Yo le voy a echar Trozos de pota Que es muy rico Sí, pota Potas es cuando haces tú Lo que vamos a hacer cuando la comamos Potas Venga Potas ¿Ya has echado? Uy, le mancho Uy, le mancho No chuches ahora ¿Chuches le vas a echar? ¿Chuches le vas a echar? ¿Pero tú crees que va a estar bueno? ¿Tú crees que va a estar bueno? Sí, con chuches ¿Pero muchas? Y esponjitas Y esponjitas Sí Pero échalas también por los lados No dejes de todos en el centro Repártelo bien Venga, le voy a echar la pota Y la voy a echar de verdad No la pota de esta De... De... Me vas a tener que sujetar el pelo Cuando haga... Estoy sufriendo, eh Parece que no, pero estoy sufriendo Un poquito de pota Te has tirado un peo Te has tirado un peo Te has tirado un peo Venga, esto está muy rico Positas Positas por aquí así Mmm, que pizza más rica Seguro que el Telepizza nos va a llamar Va a decir que ha lanzado aquí Por favor, decidnos la receta Os la queremos comprar Seguro que está muy rica El pescado Que está muy rico y es muy sano Mira, me la voy a comer con pelos Con... Fuah ¿Tú vas a probar la mía? No ¿Por qué no? Porque es que te va a querer Prueba la mía Y yo pruebo la tuya Si la mía Mira, mira Esto siempre quería hacerlo Pelo paciente No va a la guerra una corona Pescadito No se ha echado a mí Se han manchado todos los disfraces Mira Esto no está saliendo como yo pensaba Mira todos los disfraces Manchado de aceite ¿Papá? Mira Está manchado todo el aceite de pescado La cara O... ¿Qué ha echado? Mira Este estaba muy duro Es de estas esponjitas por la Lele Loli Esponjitas Muy bien Esto es pescado Sardinas para ser exacto Mira Con su cola Mmmmm Con sus tripas mal peladas Señores de Mercadona A ver si le quitamos bien las tripas Mmmmm ¡Qué rico! ¡Guau! Este va a ser perfecto Mira, mira con su colita ¡Qué rico todo! Es emocionante Estoy emocionado ¿Dónde comerme yo esto? Yo Lo que voy a echar Mmmmm Con la salchita y todo Venga con la salchita Y también A la salchita y venga Ahí mezclado todo Yo Yo voy a echar un poco de esto ¿El que? ¿Mantelilla de cacahuete? Sí A los pelos Vale Mmmmm Yo aceituna Yo creo que no le voy a echar Yo creo que así es suficiente ¿No? De guarrería ¿No? Queso, más queso, por favor Así me Mmmmm Tapa el sabor Así me tapa el sabor ¿Vale? Porque si no esto no Da quien se lo coma ¿Tú quieres queso también? Sí ¡Guau! La tuya va a ser súper fresca Y súper Divertida Y emocionante Y súper rica también Y sana Sana no No, sana no creo ¿Qué haces? Estaba pensando ¿En qué? En cómo he llegado a esto ¿Cómo? Cómo he llegado yo A estar vestido De princesa Con una peluca Pintado así Y haciendo una pizza Que vas a ver A MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII No podía más, no podía más Venga, no podía más Así también estoy guapa La mía va a ser súper buena, pero la tuya va a ser fatal ¿Tú crees? Sí La mía va a estar rica, seguro No, porque la mía tiene chuches y a los niños les gustan las chuches Hombre, eso es verdad No, la tuya tiene, tiene chuches Tiene purpurina porque tiene toda la cara llena purpurina de jugar antes Y va a tener también pintura negra de maquillaje Muy sana también Porque mirad como se trata Mirad las manos como las tiene Te voy a dejar un regalo De princesa Vale Ya estás con un besito así puesto ahí Bueno, al horno Vamos a empezar a probar Esta deliciosa pizza Hecha con amor Y con fantasía Mira Mira Las esponjitas están derretidas Mira, 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 mira Bueno, tiene Crispy, ¿no? Crispy La casitos derretido Derretido Chucherías derretidas Las chucherías, esto tiene que ser hasta malo Bueno, todo lo que habéis visto que hemos echado Y queso Y la mía tiene pues un montón de cosas también raras ¿De qué lado quieres? De esta parte que tiene menos Bueno, ahora di que sí Con mocos también Que con mocos tan ricas Así Que tenga mocos Que tenga babas Mejor Más challenger Toma, anda Pizza challenger con mocos Pizza challenger con mocos Venga, te la corto Cha, cha, cha Ya, ya, si es para probarlo No hace falta que te la comas Laura entera Es que si te comes esto ¿Sabes dónde vamos después? No Esta mañana hemos ido al médico Pues iríamos al hospital Pues la mía huele bien ¿Que está buena o qué? ¿Pero cómo va a estar bueno si tiene queso? ¿Tiene... ¿Eso cómo va a estar bueno? ¿De verdad que está bueno? De verdad ¿A qué sabe? Dulce ¿Qué es? Como si fuera muy dulce, muy dulce Buena No, en serio ¿Está buena, ¿verdad? Seguro ¿Seguro? Hay que probar la mía A lo mejor luego vendemos esto Y nos hacemos millonarios Pues también está buena Bueno Mucho, mucho no No, pero se puede comer Uy, no, espérate, espérate Que ahora mi estómago está diciendo ¿Qué te has metido la marquilla? No, no Se puede comer Se puede comer Lo gracioso es que está buena, ¿eh? Papá, prueba Mira, pruébala Ya verá que está buena Pruébala, venga Sin miedo, sin miedo Sin miedo Ahí, venga No me gusta ¿No te gusta? No A mí sí me gusta Lo que me gusta son los pedos No voy a quitar Que si no, no disfruto de la pizza Además Con las patatas cruje Pruébala, pruébala Que no, vale Ya está, no va a prueba Que luego no siente mal Seguramente Pero se puede comer Pero se puede comer por ahora Mira Aquí está la salsa esa De las patatas de mandona Pruébala, está un montón de buena No, no tiene No tiene pescado Solo tiene queso Patatas Y eso ¿A ti esto te gusta? Mira ¿Está buena? Mira cómo lo hemos acabado, Laura Te va a gustar un montón ¿Tú crees que me va a gustar esto? Papá, sí que me va a gustar Con mantequilla de cacahuetito Huele a postre Las metió pasatas Mmm Está más buena Pero ¿sabes por qué? Porque tiene un montón de chocolate Y la nocilla A ver, prueba la poncilla ¿Está buena? No, pues está buena No sabe vomitivo No me voy a poner aquí ¡Buah, qué asco! ¡Oh, Dios! Es la peor pizza Como hace mucha gente Porque en verdad está buena Sabe a dulce Bueno, vamos a seguir destrozando Nuestros estómagos ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, yo creo que me voy a gustar ¡Muy, uy, uy, uy! ¡Ahora! La ponjita está súper buena Para mí me ha gustado el experimento Está bien No no. ¡Vamos, por favor! No no! No no! No no. ¡Vamos, por favor! ¡Alto!